Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a U News. Yo soy su anfitriona Valeria Gómez. ¿Qué día hemos tenido? Entre las campañas, la violencia y el montón de etcétera, parece difícil concentrarse. Pero no teman, mis queridos compatriotas, que aquí estamos nosotras para resumirles el drama existencial ecuatorial. Pero empecemos con lo pequeño para ir descartando cosas. Así es, hablemos de Lucía Jaramillo. La legisladora más trabajadora de la Asamblea decidió materializar ayer una denuncia por violencia de género contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Recordemos que Aquiles agredió a Lucía con el infame adjetivo de vaga después de que ella denunciara una supuesta estructura de tráfico de combustible. Bueno, eso hizo que Lucía, tres semanas después y en horario laboral, vaya a denunciar a Aquiles por lo que dijo en dicho tuit. Nosotros, y quiero agradecer a mis compañeras de bancada que están aquí presentes, junto a mi equipo de abogadas, vamos a demostrar con esta denuncia que aquí sí existe violencia política de género. Que este sí es un caso evidente y fundamentado, y no basado en supuestos, sino en acciones concretas por parte del señor Aquiles Álvarez, en contra de un asambleísta que lo único que ha hecho es cumplir con su obligación ante el pueblo ecuatoriano. ¿Cuántas veces más nosotras como mujeres tenemos que demostrar que estamos capacitadas para ejercer un cargo público, un cargo político? Aún más con individuos con pensamientos cavernícolas como la del señor Aquiles. Nosotras no vamos a callar, yo no voy a callar. A veces pasan cosas que lo hacen pensar a uno. ¿Cómo reaccionaría Superpapá si su hija fuera asambleísta y estuviera denunciando tuits en el TCE en vez de legislar? Creo que se está exigiendo demasiado. Pero eso no es todo lo que hizo Lucía Jaramillo. Su pasión por figurar es tal que hasta se metió en otra cosa. El juicio político a Diana Salazar, con un tuit en el que logró lo imposible. Hacer que el juicio a la fiscal se trate sobre ella. Pero para hablar más al respecto, le damos un paso a la che, a Dana Bustamante. Buenas tardes, Vale. ¿Cómo estás? Buenas, licenciada Bustamante. ¿Qué onda con Diana Salazar? Parece que se reactiva el juicio, ¿no? Bueno, todos sabemos que en el amor y en la guerra todo se vale. Incluso sacar un video agarrando tu pancita embarazada para decir, Oh yeah, I'm ready bitches, pero por supuesto de manera más educada. Como siempre lo dije, estuve, estoy y estaré lista para asumir este narco juicio. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos. Hoy, por la transparencia con la que actúo siempre, he informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud. Y con la autorización de nuestro médico, puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin. Bueno, entonces ya está listo, terminado, finito. El juicio va porque va. Ahora viene la gran pregunta, Dana. ¿Hay los votos para la censura y destitución? Bueno, la verdad es que no hay ni media esperanza de su destitución, pero en la bancada de la Revolución Ciudadana no aprenden a soltar. Es por eso que aún están preparándose para el juicio, hablando en redes sociales al respecto. Pero eso no es todo. En la bancada de Construye, por su parte, están encamándole al Correísmo, al PSC y al gobierno de conspiradores. Porque fueron ellos quienes permitieron a través de la Comisión de Fiscalización que se adelante el juicio a la fiscal. Y bueno, un poco se espera eso. Construye es como el amigo del grupo que estuvo en el accidente, vio que todos compraron trago, iban bebiendo en el carro, pero como no bebió él, entonces no se siente culpable del derrape. Pero a ver, no es que quiera ser incisiva, ya, pero se sabe que no hay los votos. ¿Por qué se desgastarían tratando de vender una idea de conspiración o de justicia sabiendo el resultado final? Bueno, a ver, vale, la respuesta es fácil. ¿Alguna vez has ido a ver una película solo porque ya apagaste la entrada a pesar de que ya no tenías ganas de verla porque te contaron el final? Esto es básicamente lo mismo. No vamos por el resultado, sino por el viaje. Pero lo que sí sabemos es que el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, ya sabe cuándo sería el juicio. En este caso, cuando se encuentra suspendido y, digamos, ya ha tocado ese orden de prelación, en este momento el que se encuentra tramitando, usted sabe que la ley orgánica, la función legislativa, establece que solo se puede tratar un juicio político. Entonces, en este momento se están tratando los juicios políticos unificados a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Toda vez que este juicio concluya, el siguiente en tomarse será el de la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado. Ok, entonces aún queda un juicio más. Un juicio más y mucha, pero mucha más paciencia. Entendido, gracias por ese completísimo reporte, Dana. Nos vemos a la salida. Aplausos para Dana Bustamante, por favor. Y bueno, pero ahora nos vamos hacia el antro de paz, amor, confraternidad, que es X, siempre conocido como Twitter. Todo como consecuencia del más sereno de los candidatos presidenciales, Pedro Granja. El Peter Farm dijo cositas, pero mejor hablemos de esto con alguien que sabe de cositas. La Call of Ariana Suárez, amigos y amigas. Hola, Vale, ¿cómo estás? Así es, la gente parece que ha comido carne de tigre, Vale. Todo comenzó ayer que los precandidatos aceptaron sus candidaturas. Pues bueno, Pedro Granja decidió acordarse otra vez del correísmo, pero esta vez en términos muy poco amigables. El presidente de la República, Rafael Correa, mientras acabamos de firmar un acto de no agresión entre los movimientos de izquierda, termina convocando a que yo sea agredido y agredido. Pero, ¿qué dijo Correa? ¿De verdad llamó a que lo agredan? Bueno, este, me puse a ver muy a pesar todas las entrevistas que ha dado Correa, y lo único parecido a algo como esto sería esto. Una vez clave las palabras que dice, una vez escribió, yo soy abogado y toda mi vida seré abogado. Escúpanme en la cara si es que algún día me meto político. No es malo en eso. Pero a ver, explícame algo, Ari. Yo ahí no noto ninguna agresión, aunque capaz estoy perdiéndome de algo. Bueno, la agresión es a mis ojos por tener que consumir cuatro horas de Correa en todos lados, todo porque un señor no lo soporta. Pero lo peor de todo es el tuit de Granja después de que Correa dijera esto. Llamamos a agredirme como el gran cobarde que eres, alimaña, malagradecida. Eres tú el que siempre boicoteó la unidad. Cuando escribí un libro exponiendo tu persecución, me pedías un hijo. Así es. Chuta, hay que decir algo. Alimaña, malagradecida, tranquilamente sirve como insulto o como canción de Paquita, la del bar. Pero bueno, así es la política champán. Nos tiene hablando de dos señores mayores insultándose, mientras el resto aguarda por un país mejor. Bueno, al menos nos entretiene un poquito. Gracias por el reporte a Colorado. Un abrazo. Muchas gracias. Y bueno, terminamos con una conclusión sencilla. Ecuador siempre ha sido un país creativo. Ahora que comienza la campaña, es momento de recordar cuando la publicidad dependía de las ganas y no del presupuesto. Llegó el momento de presentarles el mejor televisor del mundo, el LCD Bravia de Sony, donde todo es real. Audio y video al máximo. La mejor calidad con el LCD Bravia de Sony. Ahí está el hincha metido en el fondo del mar. Veo peces grandes, pequeños. Ahí están. De todos los colores. Qué hermosa la naturaleza. Todo es real en el LCD Bravia de Sony. Cuidado con el tiburón grande. Cuidado. 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 Diosito santo. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con la campanita, porque si no se suscriben, se les va a aparecer Abdalá en la madrugada. Un abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias!